Hermanos del Ágora, buenos días. Quien les habla es una hermana de acá del Cusco, para ponerles en conocimiento que a la ciudad del Cusco, que está ahorita en paralización total, hoy día en la mañana han entrado dos vuelos ya. Ahora, el día de ayer, cada media hora, cada 20 minutos han entrado cantidad de vuelos. No entiendo por qué están entrando tantos vuelos si no hay turismo, no hay pasajeros, si hay paralización. ¿Qué es lo que están transportando en esos vuelos? Tenemos ahí ya información de que están transportando venezolanos y vándalos desde Lima, la capital, para hacer destrozos aquí, provocar a la gente aquí en la ciudad del Cusco. No es posible que esto esté sucediendo. Nosotros queremos que haya una investigación y que esto se haga masivo por las redes y también por las radios, porque no podemos estar desprotegidos de esa manera. El gobierno está agarrando todos los aeropuertos, sobre todo los aeropuertos, ¿para qué? Para que mediante eso nos estén mandándonos infiltrados y mediante eso estén ahí, ¿cómo se llama? Armándolos a los policías y a los militares. No es posible eso, señores, porque el fiscal de acá del Cusco es cómplice de todo esto que está pasando. No es posible. Ha habido vándalos ayer en la noche haciendo destrozos en la ciudad del Cusco a tiendas comerciales. Y no es posible porque nuestra gente no es. Están están organizados, pero pacíficamente y estos infiltrados, estos delincuentes que están traendo desde Lima o venezolanos son los que están causando todo esto, los destrozos. Por favor, les pido puedan difundir todo esto y que hay una investigación porque no puede quedarse esto así.